en una entrevista para Santa Cruz Agropecuario con el doctor, el director nacional del CENASAC, el doctor Javier Suárez. Doctor, la primera pregunta que me viene a la mente en esta conversación es el por qué el CENASAC tomó la determinación de buscar la certificación para que seamos un país libre de fiebras tosas sin vacunación. Bueno, poder comentarte que esta decisión se basa en el objetivo principal del programa de erradicación de la fiebra tosas del PRONEFA, que es la erradicación de esta enfermedad, pues las pautas que se han tenido en el último tiempo desde el 2021, las pautas, o sea, las últimas pautas de 2021 hacia el 2025, para Bolivia están definidas en el plan, en el programa hemisférico de erradicación de la fiebra tosa. Específicamente hay un plan de acción para este periodo que determinan dos objetivos específicamente aplicables para Bolivia. Dar continuidad a la transición hacia el estatus oficial de libres sin vacunación en las zonas donde aún se están vacunando y de mantener el estatus sanitario en los territorios libres de fiebras tosas sin vacunación. Adicionalmente, podemos también aclarar que los cambios en los esquemas de vacunación que Bolivia ha aplicado en las diferentes zonas del territorio nacional vienen desde el 2010, que juega un esquema del control progresivo de la fiebra tosa que ha permitido que Bolivia obtenga ya diferentes certificados reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad como libres de fiebra tosa con vacunación y sin vacunación. Adicionalmente, estos avances, la ausencia prolongada de nuevos casos, estamos hablando que el último brote que tuvimos fue el año 2007, y a eso también se toman todos los estudios científicos que hemos tenido, donde se verifica, se constata de que existe una ausencia de la infección y ausencia de la circulación del virus de la fiebra tosa y específicamente los objetivos que se tienen dentro del programa de erradicación de la fiebra tosa, porque es un programa de erradicación de la fiebra tosa que viene desde el año 2001 hasta la fecha, bueno, ya están llegando a los objetivos para los cuales fue creado. Doctor, ¿se tiene una estrategia o existe una estructura para contrarrestar cualquier contingencia o quizás alguna alerta de brote de fiebras tosa en el país? Y bien que preguntas eso, que creo que es lo que se ha estado mal informando a todo el sector productivo. La Organización Mundial de Sanidad Animal establece dentro de sus directrices el Código Sanitario para los Animales Terrestres que un país o zona libre de fiebra tosa, ya estemos basando con o sin vacunación, demanda entre otros aspectos la instauración de medidas normativas para la prevención e impedir la entrada del virus al país con una detección precoz en caso de que hubiera algún tipo de ingreso. Bolivia cumple con todo esto. Si no hayamos contado con todos estos procedimientos, en todas las auditorías que ha tenido Bolivia, ya sean de la Organización Mundial de Sanidad Animal como de nuestros socios comerciales, ténganlo por seguro que no hayamos estado vendiendo un solo gramo de carne o hayamos tenido todavía ya la flotosa o no hayamos estado con ninguna certificación. La estructura para contrarrestar emergencias por ocurrencia, en caso de que haya, está contemplado y materializado en el SINAES, que es el Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias, que es una estructura tanto administrativa como técnica para atender contingencias de enfermedades emergentes. Lo hemos puesto a prueba todos los años, este sistema, en todos los simulacros que hemos realizado en nuestro país que ha formado parte del sector productivo y a su vez también lo hemos puesto a prueba en esta última emergencia que hemos tenido con el caso de influenza aviar, en el cual también aprovecho tu programa para poder informar a la población de que Bolivia hace ya, estamos cumpliendo la cuarta semana sin brote de influenza aviar en los cuales podemos estar diciendo, estamos ya diciendo de que, podemos estar diciendo de que esta situación se está terminando de controlar. O sea, ese Sistema Nacional de Emergencias Sanitarias como planes de contingencia que maneja la autoridad sanitaria, en este caso de Belsenasa, que están demostrando de que es totalmente robusto, que es confiable y de que trabaja para ello. O sea, está puesto a prueba, ¿no? Y esa es una de las situaciones de que garantizan de que ante cualquier eventualidad de cualquier enfermedad emergente, nuestro país cuenta con un sistema nacional, con un sistema sólido y confiable que actúa de manera inmediata para poder contrarrestar. Todos los años hacemos simulacro, desde el 2001 venimos trabajando, capacitando, escribiendo documentos, procedimientos, contingencia, toda esa situación. Ilústrenos un poco ahí, doctor, porque se habla mucho del tema del rifle sanitario, por ejemplo. ¿Hay alternativas, doctor, para volver rápidamente a la confidencia de los mercados? En cualquier caso de estos, digamos, ¿no? Existen diversas maneras de poder controlar un brote de cualquier tipo de enfermedad, especialmente de las cosas. Podemos hablar de la inmovilización de los animales, haciendo la restricción de los movimientos de una zona en particular. Una de ellas también puede ser la que usted menciona, pero está también la otra que viene a ser estableciendo vacunación. Para ello, también Bolivia contempla dentro de su procedimiento todo este tipo de mecanismos que se pueden utilizar. Todo va a depender de la evaluación que se haga en el momento, porque para eso hay, como les mencionaba, en el Sistema Nacional de Emergencia Sosanitaria existe una comisión ejecutiva, comisiones administrativas, comisiones operativas, que son las que trabajan, y que en todo esto se arma un centro de operaciones que lo han podido ver todos los productores o los técnicos que trabajan para las federaciones de ganaderos que han trabajado con nosotros y han constatado y han puesto en práctica todo este sistema de emergencia sosanitaria. En ese entendido, una de esas medidas puede ser la vacunación. Ahora pueden decir, pero si ya no va a haber vacuna en Bolivia. No, nosotros ya estamos previendo esa situación porque nos estamos adcribiendo a un banco de vacunas que va a ser llevado por el centro panamericano de la fiebre aftosa, que es panastosa, que tiene sede en Brasil, en el cual Bolivia se está adcribiendo para, en caso de que ocurra alguna situación adversa, podamos tener el biológico necesario para poder inmunizar los animales. Ahí se preguntaban en los pasillos por ahí de las asociaciones de ganaderos y de alguna industria, si existiría la forma, por ejemplo, de llegar a establecer un sistema público-privado con organismos, de repente, para evitar riesgos sanitarios. Hoy en día, el Reglamento General de Sanidad Animal establece la Comisión Nacional de Sanidad Animal, la que está a su vez desglosa en comisiones de cada rubro. Está el CONAC, que es la Comisión Nacional Avícola, está la Comisión Nacional Ganadera, que se van de acuerdo a cada especie. Entonces, esos son organismos de coordinación, consulta. Ya existen, en todo caso. Eso existe. Son organismos de consulta, de coordinación, de asesoramiento, pero no de toma de decisión. Las tomas de decisiones las realiza el SENASAL, porque es la autoridad nacional competente, que están establecidas por ley. Pero existen esos mecanismos de poder coordinación. Y es así que se llevan hoy en día los planes de vacunación y la ejecución de vacunación, porque existen esas comisiones que trabajan y hacen una planificación para poder trabajar. Ahí era que se preguntaban algunos ganaderos si existiría la necesidad, de repente, de consensuar esto con ellos. Y si se sabe si ellos están de acuerdo o no en esta toma de esta decisión. Siempre estuvo en carpeta, se vino conversando. ¿De dónde nace el PRONEFA? Nace a solicitudes los ganaderos. En esos años del 2000-2001, cuando se crea el SENASAL, se crea el Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aptosa. Entonces, la erradicación de esta enfermedad culmina cuando se certifica el delibre sin vacunación. Estamos nosotros con dos tipos de estatus, con vacunación y sin vacunación. Entonces, nosotros ya la hemos erradicado esta enfermedad y tenemos que proseguir, no debemos quedarnos ahí. Y hay muchos ejemplos en el mundo. En América no vacunan los países del Norte, Centroamérica y el Caribe. Estamos hablando de países muy desarrollados, a los menos desarrollados que estamos hablando de Norteamérica, empezando desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Hablamos de los países del Caribe, de Cuba, Haití, República Dominicana, todita las otras, los otros países del Caribe. Y si nos vamos más hacia el sur, de los únicos que están vacunando, de los únicos que están vacunando es Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y después, lo que es Perú, Chile y gran parte de Brasil, estamos hablando que los estados que nos rodean, hablando desde Acre, Rondonia, Mato Grosso y Mato Grosso de Sur, ya dejaron de vacunar y hay algunos, hay algunos estados ya reconocidos como libres de fiebre a tos. Este año van, hay algunos otros estados que van a dejar de vacunar también, igual que nosotros, otros estados. Estamos hablando de Brasil, Brasil que es el país que tiene la mayor cantidad de ganado en el mundo, está dejando de vacunar y no está con esos temores de poder. El riesgo, el riesgo de que ingrese a Brasil, que no ingrese a Bolivia, que le ingrese a Perú o que le ingrese a Chile, es el mismo. Virus cercano no existe, no hay aquí en las Américas. Los virus que están son especialmente al otro lado del mundo y algunos países del África. Y son virus que nunca los hemos tenido en Bolivia. Estamos hablando que hay siete virus que han circulado en todo el mundo. Y nosotros en Bolivia solamente vacunábamos contra dos en este último tiempo, que es el A y el O. Después para los otros virus, exceptuando el virus C, nunca los hemos vacunado en Bolivia. Y ese riesgo de que se nos vengan esos virus, es el mismo riesgo que puede venir otro tipo de virus acá en nuestro país. ¿Qué mercado se piensa alcanzar ahora, si Dios quiere, y tenemos la nueva certificación de país libre de fiebre gastosa sin vacunación? Tenemos en carpeta el mercado europeo. También estamos ahora trabajando para el mercado japonés y algunos otros países del Asia y también países de Medio Oriente. Pero estamos abiertos a cualquier requerimiento que puedan realizar el mismo sector, como también de países importadores. Este próximo mes, en mayo, a finales de mayo, vamos a estar en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Sanidad y Animal, en la 90 sesión general de la Asamblea, donde vamos a recibir el reconocimiento del Beni Norte de la Paz Libre sin vacunación. Y en esa oportunidad aprovechamos para tener reuniones bilaterales con muchos países. Y en esos escenarios es que hemos ido aperturando. Recientemente, hace unas dos semanas, estuvimos con el ministro, el ingeniero Remy González, donde tuvimos reuniones en Chile. Estuvimos hace dos semanas, donde hemos avanzado, ya nuestro ministro lo anunció, con la apertura del mercado de la leche para este país. Y también hemos avanzado para el sector cárnico. Estamos esperando ya una visita a finales de agosto de técnicos del Servicio Agrícola y Ganadero del SAC de Chile para poder venir a verificar la situación sanitaria de nuestro país. Doctor, ¿le gustaría agregar algo de repente para dejar más tranquilo al sector ganadero que se sentía un poco inseguro al dejar de vacunar, entendiendo de que de repente los comentarios de que nuestro mejor seguro contra la autopsia era la vacuna? No mal informemos con información que no es correcta. Nosotros no vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo el patrimonio productivo del país. Nosotros nos basamos en temas técnicos, en temas científicos. Tengan la garantía y la seguridad de que estas decisiones son tomadas bajo estos parámetros. El Senasac, el Gobierno Nacional a través del Senasac va a seguir trabajando para poder proteger todo el patrimonio productivo de nuestro país, ya sea en el sector pecuario como en el sector agrícola y en la inocuidad de todos los alimentos.